Solo llama para recordarte que sigo esperando por ti Que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir En mi presente, en el centro de mi corazón En mi silencio, en la pena y el dolor Quiero decirte que extraño tus labios Que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte que estoy en tus manos Sin ti voy a enloquecer Quiero decirte que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Quiero pedirte que vuelvas conmigo Que no voy a resistir Sin ti Solo llamaba para recordarte Las ganas de estar junto a ti Me siento perdido y tan solitario Si tú no estás aquí En mi presente, en el centro de mi corazón En mi silencio, en la pena y el dolor Quiero decirte que extraño tus labios Que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte que extraño tus labios Quiero decirte que estoy en tus manos Sin ti voy a enloquecer Quiero decirte que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Quiero pedirte que vuelvas conmigo Que no, no voy a resistir Cada minuto que pasa Me derrumbo más y más Me niego a seguir callando Y mintiéndole a mi ser A mi ser Quiero decirte que extraño tus labios Que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte que estoy en tus manos Sin ti voy a enloquecer Quiero decirte que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Quiero decirte que vuelvas conmigo Que no voy a resistir Sin ti